Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos hoy en los puntos 904 al 907, que son cuatro puntos que hablan dentro de este apartado de los fieles laicos en el que estamos, hablan de la participación del laico en la misión profética de Cristo. Ayer nos habíamos extendido en la participación en la misión sacerdotal de Cristo. Hoy nos toca, pues, esta participación en la misión profética de Cristo. Dice así el punto 904. Cristo realiza su función profética no sólo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Se pone aquí una cita de santo Tomás de Aquino. Enseñar a alguien para traerlo a la fe estaría de todo predicador, incluso de todo creyente. Nos habla, por lo tanto, este punto de catecismo, de que hay un sentido de fe propio, una vocación dada por Dios a cada bautizado. La función profética, Dios Padre no la lleva adelante únicamente a través de los sucesores, de los apóstoles. También esa función profética se la da a cada laico, a cada seglar, a cada bautizado. Y para explicarlo, como les hace testigos, dice que les da un sentido de fe. Eso que dice la Iglesia, un sensus fidei, un sentido de fe. Vamos a intentar profundizar un poco en esto. Y creo que hay que comenzar diciendo que ese sentido de fe, ese sentido profético, que le da Dios a los seglares, hay que matizarlo, como ya dijimos en ese momento, no hay que entender la palabra ser profeta, ser profeta, como muchas veces, digamos, nuestra mentalidad, deforma la palabra, en el sentido de adivino del porvenir. O adivino del futuro, no. Purifiquemos esa derivación de la palabra. No nos referimos a eso. Nos referimos a aquel que, enviado por Dios, anuncia su palabra. La vida de fe y de caridad. Es decir, el cristiano traduce la vida de fe en la vida, en su vida diaria y en la caridad, haciendo de toda su vida un canto de alabanza a Dios Padre. Ese es el sentido de fe del pueblo de Dios. Ese es el sentido profético. Así el concilio, pues entró a hablar de ese sentido de fe de los cristianos. Un tema al que a veces a alguno le tenía miedo, porque había dentro del concilio vaticano segundo algunas reticencias, pues para que eso no fuese malentendido, porque es verdad que en la historia de la Iglesia había habido tendencias que se llaman iluministas, ¿no? Iluministas quiere decir que bueno, que el Espíritu Santo puede según estas herejías iluminarle a uno por su cuenta y riesgo al margen de la Iglesia, ¿no? Incluso en contra de ella. Pero hecha la salvedad, ¿no? de los peligros de un subjetivismo, de un iluminismo al margen de la fe de toda la Iglesia y de la jerarquía. No se puede negar, hay que afirmar que toda la comunidad cristiana está bajo la influencia del Espíritu, del Espíritu Santo. De modo que la comunidad cristiana de los fieles que han recibido la unción del Espíritu Santo, dice el concilio vaticano segundo, no pueden equivocarse en el acto de fe y manifiestan esta particular característica por el sentido de fe de todo el pueblo, cuando dan su consentimiento universal en cosas de fe y costumbres desde los obispos hasta el último de los fieles seglares. Bien, hay por lo tanto un influjo del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo dirigido a los fieles. El concilio vaticano segundo habla, pone una cita que es la primera carta de Juan capítulo segundo el versículo el veinte y el veintisiete que vamos a leer. Dice, vosotros en cambio tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Está hablando el apóstol San Juan a a sus destinatarios que están moviéndose en medio de herejías, en medio de de un montón de pruebas que la verdad de la fe está sufriendo, ¿no? Y sin embargo, vosotros en cambio tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Y es más, dice después, os he escrito estas cosas para poneros en guardia contra los que intentan seduciros en cuanto a vosotros. El Espíritu que habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Antes bien, ese Espíritu que es fuente de verdad y no de mentira os enseña todas las cosas. Así pues, permaneced en él conforme a lo que os he enseñado. Bien, llega a afirmar, ¿no?, con una fuerza tremenda ese texto que el Espíritu Santo está sosteniendo a esos fieles a los que se dirige el apóstol San Juan en medio de tentaciones de herejía hay un sentido de fe en el que quien permanece fiel a Dios no será engañado, ¿eh?, no será engañado. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II afirmó que ese don del Espíritu Santo es dado directamente al laico, al ser laico, y no únicamente a través de la jerarquía. Porque, bueno, una forma incorrecta, ¿no?, de entender esto es que el don profético Dios lo da a los seglares a través de la jerarquía. Y no es así. Es verdad que a través de la jerarquía recibimos muchos dones, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no ilumine, no ilumine a un seglar directamente, sin que tenga que ser a través de la jerarquía. ¿cuál es la diferencia entonces de esta concepción de lo que llamábamos el iluminismo? Bueno, pues la diferencia es clara. El Espíritu Santo ilumina directamente, puede iluminar, ¿no?, directamente a un fiel en la comprensión de un texto de la Biblia sin que haya escuchado esa predicación pues de un sacerdote o de un obispo. Un fiel abriendo su Biblia en su casa pidiendo la luz del Espíritu Santo puede tener una luz, luz especial, una luz del Espíritu Santo para entender, ser iluminado por el Espíritu Santo para entender un determinado texto de la palabra de Dios. Recibiendo una luz directamente y no a través de la jerarquía. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre esto y el iluminismo? Bueno, pues que el iluminismo no permite, es una especie, yo diría, una posición soberbia en la que no permite contrastar, contrastar con la jerarquía y con la tradición de la Iglesia si esta iluminación que ha recibido del Espíritu Santo es correcta y conforme conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme a la tradición de la Iglesia. Esta es, por lo tanto, la diferencia entre ser iluminado por el Espíritu Santo o ser un iluminista. Tenemos que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo sin ser iluministas. El iluminista es aquel que piensa que el Espíritu Santo le ilumina a él y con eso ya se agota toda la luz. Pues no, esa luz hay que cortejarla, hay que contrastarla con la tradición de la Iglesia, con el Magisterio, etcétera, para que uno no sea engañado. Porque, como dice también la Sagrada Escritura, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y engañarnos. Bien, pero dicho esto, afirmemos que es verdad que posiblemente como en la historia Lutero, la reforma de los protestantes habló de la interpretación directa del fiel de la Biblia sin ninguna mediación, sin ninguna intermediación del magisterio de la Iglesia, pues eso había conllevado una reacción contraria de manera que en la tradición católica pocas veces los fieles leían directamente la Escritura. sino que la escuchaban predicada de boca de los pastores. Y en el Concilio de Ticano II vuelve también un poco a los orígenes diciendo no tengamos miedo de leer directamente la Sagrada Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Ahora bien, no caigamos en el iluminismo sino que seamos humildes y estemos abiertos a contrastar esa luz que nos ha dado el Espíritu Santo con la tradición, con los santos padres, etcétera. Bien, y recordemos algo que ya habíamos hablado que esa infalibilidad, esa infalibilidad que es un don del Espíritu Santo a su iglesia es una infalibilidad que no únicamente se le da al Papa o a los obispos en comunión con el Papa sino que es un don que también se les da a los fieles, a los fieles profetas. O sea, la función profética que tienen todos los fieles conlleva también la infalibilidad cuando hacen un acto de fe en comunión con toda la iglesia. Cuando el fe, cuando el fiel cree y cree aquello que la Sagrada Escritura le está revelando en comunión con toda la iglesia, en comunión con el Magisterio, está siendo asistido por el Espíritu Santo hasta el punto de ser infalible en ese acto de fe. Dicho esto, hay que decir que los fieles, pues, lógicamente tienen obligación de seguir la palabra del Magisterio. Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 6 Nosotros, dice esa, nos somos de Dios y el que conoce a Dios nos escucha y el que no es de Dios no nos escucha. Es decir, que un verdadero profeta es alguien que escucha, no solo alguien que habla. Para ser profeta hay que escuchar. Difícilmente puede hablar el que no ha escuchado. Difícilmente puede decir palabras iluminadas por el Espíritu Santo el que no se ha puesto en una actitud de escucha, ¿no? Por eso se dice que este pueblo de Dios bajo la dirección del Magisterio y por la sumisión al mismo se adhiere a la fe revelada, esa fe le penetra profundamente y eso le da al pueblo de Dios lo que se llama un sensus fidei, es decir, un sentido de fe. Cuando el pueblo, cuando el fiel ha sido educado conforme a una recta de la doctrina católica adquiere un sensus fidei que aunque no sepa mucha nuestra teología tiene como un olfato, permitidme la expresión, ¿no? Eso del sensus fidei es como un olfato de fe católica, un olfato de fe por el que percibe que va por el buen camino, que es conforme a la fe de Dios y que le da un tucillo malo que dice esto a mí no me suena bien. Yo no entiendo de teología, yo no entiendo de muchas cosas, pero yo he sido educado en un catecismo conforme a la fe católica y el sensus fidei me dice que esto no es recto, no es conforme a la verdad católica. Ese sensus fidei ha actuado mucho en la historia de la iglesia. De hecho, el sensus fidei como ya tuvimos ocasión también de decir, a veces se adelantó hasta la jerarquía, ese sentido de fe, ese olfato católico como decimos, ¿no? Hizo que el pueblo de Dios creyese la Inmaculada Concepción antes de que la jerarquía misma lo proclamase como dogma. Y ese olfato de fe también católico hace que a veces se desenmascaren falsos profetas o falsos predicadores porque el pueblo entiende que no están predicando conforme, ¿no? Conforme a lo que es el sentir y la comunión de la iglesia. Se trata pues de un don de Dios, el sensus fidei se llama, el sentido de fe que adquiere el bautizado como profeta. Queda por decir que ese sentido de fe, ese sensus fidei no es un puro sentimiento, sino que, como decía santo Tomás, es una especie de conocimiento por connaturalidad. Uno desde pequeño ha sido educado, ¿no? En la correcta fe católica y tiene como una connaturalidad. Igual si oye predicar una herejía entiende internamente, ¿no? Esta no es mi fe, esto que estoy escuchando a mí no me suena bien. No es como un, no es un eco pasivo de la voz del magisterio, sino que sintoniza naturalmente con naturalmente con él, ¿eh? es sencillamente el sentido de fe de la iglesia entera que ha penetrado en cada bautizado. Bien, añadamos esto que hay que referirse también al tema de los carismas, ¿eh? que el Espíritu Santo reparte entre los fieles para el bien de la iglesia y de los cuales es el magisterio el que tiene que hacer el discernimiento. Pero a esto vamos a continuar después de un breve descanso, continuaremos con ello. ¡Gracias! 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 Pues bien, el don profético también hay que entenderlo dentro de algo que la carta a los corintios, la primera carta a los corintios en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 12 habla de ello y es que Dios, que el Espíritu Santo reparte carismas entre los fieles para el bien de la iglesia y de los cuales el magisterio tiene que hacer un discernimiento. Dice el concilio de Tecano II cuando además el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, sino que distribuye a cada uno según quiere reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más ampliada edificación de la iglesia según aquellas palabras a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. Estos carismas tanto los extraordinarios como los sencillos y comunes por el hecho de que son muy conformes y útiles para la necesidad de la iglesia hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Fijaros lo que dice aquí 1 Corintios 12 versículos 7 y siguientes a cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos porque a uno el Espíritu lo capacita para hablar con sabiduría mientras a otro el mismo Espíritu le otorga un profundo conocimiento. Este Espíritu concede a uno el don de fe a otro el carisma de curar enfermedades a otro el de realizar milagros a otro el de hablar en nombre de Dios a otro el de distinguir entre espíritus falsos y verdaderos a otro el hablar en un lenguaje misterioso y a otro el don de interpretar este lenguaje todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Por esto aquí se habla de dones extraordinarios no y dones ordinarios. Los dones extraordinarios dice el concilio no hay que pedirlos temerariamente pues uno pues son dones que Dios da pues a sus santos cuando Él entiende que tiene que darlos pero no sería prudente que uno esté pidiendo a Dios el don de hacer milagros o el don de lenguas de hablar en lenguas que desconoce pues no dice no hay que pedirlos temerariamente ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden a la Iglesia a quien compete a la Iglesia compete dos cosas por una parte no apagar el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo es decir cualquier don del Espíritu Santo a alguna persona concreta le ha dado un don extraordinario de estos como de hablar el tener el don de lenguas o el don de tener curaciones etc la Iglesia le da perdón el Espíritu Santo le da a la Iglesia el cometido de no sofocar de no apagar ese don pero si también de autentificarlo de probarlo para que no haya una falsedad en ello es una tarea muy delicada que tiene la Iglesia la tarea de discernir allí donde se den ese tipo de cosas discernir donde hay esos dones auténticos o dones que no son auténticos cuando la Iglesia también distierne la veracidad de por ejemplo apariciones de la Virgen María en un lugar o en otro también está de alguna manera autentificando está recibiendo o ejerciendo la tarea de ver si son auténticos estos dones proféticos el valor del mensaje de unas apariciones marianas de unas revelaciones privadas se equipara también a este don profético del cual nos habla la Iglesia este don profético manifestado a través de unos videntes o etc la Iglesia pues está llamada a no sofocar los dones que Dios pueda dar a unas personas concretas pero también tiene la tarea de discernir para ver si esos dones son son de Dios y van a hacer bien al pueblo de Dios o no son de Dios y hay que pedir prudencia en la adhesión al pueblo fiel en ese primera Tesalonicenses capítulo 5 en versículos 12 y siguientes donde dice os rogamos hermanos que tengáis consideración con quienes trabajan entre vosotros y os atienden y amonestan en el nombre del Señor corresponded a sus trabajos con amor siempre creciente y vivís en paz unos con otros también os rogamos que amonestéis a los indisciplinados no apaguéis la fuerza del Espíritu no menospreciéis los dones proféticos examinad todo y quedaos con lo bueno este es el mandato del Señor a los apóstoles hay que examinar esos dones proféticos quedándose con lo bueno no apagando el don del Espíritu pero también discerniendo si hay algo que no es de Dios y también la Iglesia tiene la obligación de advertir cuando en algo no lo ve claro no ve claro que sea de Dios un determinado don profético pues de estos extraordinarios a los que nos estamos refiriendo en este caso concreto bien y damos un paso más damos un paso más y vamos al punto 905 los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra en los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida el verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles es decir aquí está hablando habla este punto del catecismo de que esta misión profética tiene lugar con el testimonio de la vida y con la palabra es un ejercicio una combinación de las dos cosas pues que testimonio y palabra están llamadas a conjugarse pues no siempre en el mismo grado porque las circunstancias de cada uno pues pueden ser muy distintas pero testimonio y vida están llamados a conjugarse dice en uno de los textos del concilio vaticano segundo así como los sacramentos de la nueva ley con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva así los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos si se asocian sin desmayo en la profesión de la fe con su vida o sea que los laicos están siendo pregoneros de los cielos nuevos y de la tierra nueva cuando asocian la vida con la fe esta evangelización es decir el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra adquiere una forma muy peculiar y muy eficaz por el hecho de que se está realizando dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo claro se está realizando insertados en el mundo porque lo propio de los seglares pues es llevar adelante su su situación de vida su predicación pues no desde el púlpito como hace el sacerdote sino que lo están realizando en medio de la vida en la familia en la fábrica en los amigos y por eso esa predicación tiene un gran valor porque es como extender el altavoz de la iglesia a lugares a los que no llega la voz del sacerdote en ese sentido tiene una gran fuerza y un gran valor esa función profética del del seglar los seglares tienen que cumplir con su misión profética en primer lugar dando un testimonio de vida porque sin él la palabra quedaría devaluada el testimonio de la vida es más elocuente que la palabra misma eso es cierto muchas veces se dice eso de que la mejor predicación es la propia vida pero el seglar también necesita participar con la palabra expresar con la palabra ese sentido del testimonio de vida que está dando la palabra sin testimonio no valdría pero el testimonio sin la palabra posiblemente no sería comprendido por muchas personas no se llegaría a comprender que ese tipo de vida que está teniendo pues supone que es Cristo quien la está animando fijaros una cosa y es que a veces el ejemplo de vida el testimonio de vida incluso sin haber comenzado a predicar o a hablar a veces suele ser molesto suele ser molesto con con no poca frecuencia el que da un testimonio de vida que es elocuente por sí mismo en nuestra sociedad molesta no sé podríamos poner muchos ejemplos pero por ejemplo a veces percibimos como en medio de esta crisis de natalidad en la que nos encontramos en la cual habrá muchas causas y es un tema complejo pero también una de las causas sin duda alguna pues el egoísmo de vida en el que se prefiere vivir más cómodamente a tener más hijos pues claro cuando surge en medio del barrio una familia numerosa pues con 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 muchos hijos y que viven una alegría muy grande en esa familia numerosa etcétera con frecuencia en medio de los vecinos comienza a surgir una mezcla por una parte de oculta envidieja porque envidian esa esa familia pero también al mismo tiempo la critican un montón y eso lo he observado con frecuencia que hay una especie como de mecanismo de defensa que ante ese testimonio en vez de abrirse a recibir el testimonio escuece escuece porque nos denuncia nos denuncia nuestra comodidad y empezamos a levantar pues todo tipo de comentarios muchas veces sin fundamento ninguno incluso hasta yo he escuchado estamos poniendo un ejemplo muy concreto ¿no? y podemos poner otros muchos más pero incluso a veces yo hasta en este ejemplo concreto he escuchado comentarios pues esa mujer es una imprudente porque dicen que el médico la última vez que tuvo un hijo le dijo que no debía de tener más y no sé qué y te das cuenta cómo escuece un testimonio cómo escuece cómo puede llegar a a ser verdaderamente sanante iluminante para quien se abre a la luz pero la luz molesta para quien vive en tinieblas y no quiere recibir la luz o sea que solamente ya el testimonio es fuente de luz pero molesta y no digamos ya nada si encima ese testimonio va acompañado de la palabra va acompañado de la palabra y entonces claro pues un día le preguntan a ese matrimonio de esa familia numerosa de que por qué tienen esos hijos y entonces dan testimonio del Señor dan testimonio de Cristo y dicen que ellos están abiertos a lo que Dios les pida y no sé qué y entonces ya para qué te quiero más comienzan ahí ya pues a a sacar pues como se dice sapos y culebras y a contar es curioso pero una de las pruebas de que el testimonio de la palabra y de la vida es elocuente suelen ser las reacciones que suscita porque ante un testimonio profético ante una palabra profética una de dos o uno se pone a la defensiva como gata panza arriba que se siente atacado o si no sencillamente se abre se abre a la conversión y glorifica a Dios por ese testimonio de esa persona y dice gloria a Dios de que exista gente así gloria a Dios aunque yo no tenga ese don aunque yo igual no haya sido fiel en ese grado ¿no? es muy importante por lo tanto también el que estemos abiertos ¿no? a los testimonios buenos que Dios pone a nuestro alrededor y que no permitamos nunca que no caigamos nunca ¿no? pues en la tentación de interpretar mal a la defensiva ¿no? los testimonios buenos que vemos a nuestro alrededor interpretándolos mal poniéndolos a la defensiva y de alguna manera pues no abriéndonos al don de la luz que se está que Dios nos está dando a través de esas personas hay que decir también que dar testimonio con la palabra con la palabra implica a veces dependiendo del contexto en el que uno se mueva dar razón de nuestra fe porque a uno le preguntan ¿no? ¿y esto por qué? ¿y el otro por qué? ¿y el Papa por qué ha dicho eso? ¿y el Obispo no sé qué? ¿y eso que han dicho en la televisión? ¿y eso que han dicho en la radio? a veces dar testimonio supone también una formación requiere una formación adecuada cada vez más además ¿por qué? pues porque como se cuestiona la fe en tantos lugares en tantos sitios hoy en día cada vez más para ser testigo de la fe es conveniente una formación adecuada para llegar a rebatir el error para que el combate de la fe tenga las armas de la razón ¿eh? y del conocimiento de la Sagrada Escritura el conocimiento del Magisterio para que uno sepa rebatir los errores y dar respuestas a un mundo que pregunta también para poder creer hace falta pues una apologética la palabra apologética es una palabra que bueno con una gran tradición en la iglesia que quiere decir defensa de la verdad ¿eh? formarnos para defender la verdad el mismo servicio que hace Radio María ¿no? con ese tipo de programas nos permite una formación ¿eh? porque quizás aquellos tiempos de la fe del carbonero que se decía ¿no? pues son tiempos que han pasado y en los momentos actuales no basta con creer sino que hay que dar razón de nuestra fe estamos siendo cuestionados continuamente por un mundo que no cree que se resiste a creer que a veces acusa al creyente y este debe de estar formado ¿eh? sin que todo el mundo tenga por qué ser teólogo entendámonos bien sin que todo el mundo tenga por qué tener la misma capacidad para expresarse y para hablar entendámoslo bien ¿eh? porque es que creo que cada uno a su nivel tiene que dar testimonio de la fe con palabras más sabias con palabras más torpes pero con humildad sin tener vergüenza ni miedo a que me tapen la boca porque si un día me tapan la boca porque no sé explicar una cosa que me la están preguntando pues uno dice pues mira pues ya lo preguntaré ya me formaré no sé responderte muy bien pero una respuesta humilde una respuesta humilde de quien tampoco pretende tener respuesta a todo es también un testimonio para quien quiera creer ¿eh? algunos pretenden tener respuesta para todo pues no señor ya iremos aprendiendo poco a poco pero el que uno también humildemente intente dar respuesta a las preguntas que se les hace y que a veces diga pues eso no lo sé pero bueno ya intentaré comprenderlo intentaré ver qué respuesta tiene esa respuesta humilde ayuda al pueblo también a creer vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida a creer a creer a creer Desde el punto 906 Los fieles laicos que sean capaces de ello Y que se formen para ello También pueden prestar su colaboración En la formación catequética En la enseñanza de las ciencias sagradas En los medios de comunicación social Hasta ahí también puede llegar No puede y debe de llegar Quizás no en todos, ¿no? Pero sí en muchos fieles Pues esa función profética ¿Qué haría la Iglesia? Sin la función de los catequistas ¿Qué haría la Iglesia? Se dice que especialmente la Iglesia africana La Iglesia africana Es una Iglesia que está apoyada En grandísima manera En los catequistas, ¿no? ¿Qué sería de las misiones sin los catequistas? Donde los sacerdotes Son escasos, ¿no? Y también entre nosotros, digámoslo claramente ¿Qué haría la Iglesia Sin la función de los catequistas? Catequistas Que en primer lugar Pues reciben un don de Dios Porque su fe se fortalece Cuando uno transmite la fe Fortalece la suya propia Eso es así Transmitiendo la fe Fortaleces la suya propia Eso bien lo sabemos los sacerdotes También en la enseñanza De las ciencias sagradas Porque, por ejemplo Para impartir la clase de religión Pues en los colegios públicos Institutos, etcétera Pues los sacerdotes Muchas veces Pues si se tienen que dedicar A impartir clases de religión Ven su ministerio sacerdotal Pues muy condicionado Claro Si un sacerdote se dedica a dar clases A ver Qué tiempo puede tener luego Pues para atender la parroquia Visitar a los enfermos, etcétera El ideal es que las clases de religión Las den seglares Convenientemente formados, ¿no? Que hayan recibido la titulación Para ese efecto, etcétera Incluso dice este punto El testimonio en los medios de comunicación social Ya os dais cuenta De que muchos debates que surgen, ¿no? Debates sobre temas de moral, etcétera Pues a veces A veces la presencia de un sacerdote En un determinado debate público Especialmente televisivo En un entorno un tanto frívolo, etcétera Pues la presencia del sacerdote No es la más adecuada A veces es mejor que haya un seglar bien formado Bien formado Que defienda las verdades morales Pues para que la gente diga ¡Va, mira a los curas! Ya están ellos No, es verdad A veces es en un ambiente especialmente frívolo Es mejor que las verdades Del bien común En la sociedad, etcétera Sean defendidas por seglares Que por sacerdotes Que fácilmente Pues en un debate Su presencia puede ser manipulada O derivada Los curas y los curas Y sin embargo un seglar Pues en determinadas circunstancias Y debates de medios de comunicación social Pues podrían tener quizás una presencia Menos manipulable Menos manipulable O menos ridiculizable No sé cómo decirlo Así pues la iglesia Y este punto del catecismo Y este punto del catecismo Nos impulsa a ser testigos Nos dio ese don profético Y no debemos de ser Porque es verdad Porque uno pues Por no quedar mal Por no hacer el ridículo Por no No sé pues Por no meterme en líos Porque igual no sé defenderme Pues uno a veces puede ser un perro mudo En vez de ser un buen pastor Un perro del buen pastor Que ladra ante el lobo Se queda mudo Así se evita Se evita problemas El buen pastor es Jesucristo Y nosotros hemos de ser su perro fiel Que ladre ante el peligro Y que vele también Por la congregación del rebaño Sigue el punto 907 Tienen el derecho Y a veces incluso el deber En razón de su propio conocimiento Competencia y prestigio De manifestar a los pastores Sagrado su opinión Sobre aquello que pertenece Al bien de la iglesia Y de manifestarla A los demás fieles Salvando siempre la integridad De la fe Y de las costumbres Y la reverencia Hacia los pastores Habida cuenta De la utilidad común Y de la dignidad de las personas Fijaros que aquí En este último punto Que hoy comentamos Se habla del derecho Y el deber Primero dice derecho Y luego dice incluso deber De también manifestar Según los conocimientos Y competencia de cada uno Manifestar a los pastores De la iglesia A los obispos A los sacerdotes Y a los obispos Aquello que ven Y aquello que juzgan Diciendo Pues yo creo que sería conveniente Insistir más en esto Pues yo creo que esto Va por el mal camino Yo creo que Es decir Un seglar Según su competencia Según dice aquí Su prestigio Saber Etcétera Tiene el derecho Y el deber De incluso comunicar Por ejemplo Al obispo Y escribirle O incluso denunciar Denunciar situaciones Que su conciencia Le dictan Que no están Están siendo correctamente Pues realizadas En el seno De la iglesia Imaginémonos Que un seglar Ve que en el seno De la iglesia Algo Pues O de su parroquia O del contexto Eclesial en que él vive Que hay algo Que está haciendo daño A la iglesia Y daño Pues al cuerpo Místico de Cristo ¿Qué tiene que hacer? Pues rezar Rezar sí Por supuesto Rezar Si es posible Amonestar Directamente A esa persona Que está haciendo el daño Y si esa persona No lo escuchase O no tuviese Disposición de tal Pues poner en conocimiento De su pastor Del responsable Del obispo Es decir Tenemos un Una también Obligación En conciencia De Como profetas Que somos Colaborar En esa construcción Del cuerpo místico Que es la iglesia Es verdad Que no está En nuestras manos No Por solucionar Todos los problemas Eso es verdad Pero sí está En nuestras manos El que uno Recurra A la autoridad Competente De la iglesia Y también Descargue su conciencia Poniendo esos datos En conocimiento Del pastor Luego el pastor Hará o no hará O él Lógicamente Él tendrá Pues una visión Más amplia Del problema Él sabrá Hasta qué punto Tiene que tomar En consideraciones O no Tendrá que Cotejarlo Pero A veces Para cumplir En conciencia No tenemos Que tener miedo Como dice Como dice este punto Del catecismo De recurrir De manifestar A los pastores Eso que percibimos Sea para bien O también para felicitar Porque yo creo que también A veces a los obispos Etcétera Pues igual Únicamente Les llegan Les llegan Disgustos Vamos a decirlo Eso también Porque yo creo que Muchas veces Cuando los ceglares Recurren a los obispos Pues igual El 99% De los casos Es para transmitir Problemas y disgustos También yo creo que Hay que recurrir Al pastor Al obispo De la diócesis Para también Decirle cosas buenas Pero también Para denunciar Y poner en su conocimiento Pues cosas Que no sean conforme A la rectitud La rectitud Y a la verdad O que por Dios Una inconciencia Lo estima así Dicho de otra forma Aquí todos somos Corresponsables En la iglesia Corresponsables En la iglesia Recordad Aquel texto Del antiguo testamento En el que se dice Del profeta Que era vigía Que estaba en una torre Vigilando Si el vigía Cuando se acerca El enemigo Alerta A los que están Dentro de la muralla Y los que están Dentro de la muralla No hacen caso A su aviso Perecerán Por su culpa Pero el vigía El profeta Que ha alertado De que venía el peligro Él ha cumplido En conciencia Y él no perecerá Pero sin embargo Si cuando viene el peligro El vigía se calla Como vigía mudo Y en vez de alertar A los que están Dentro de la muralla De que viene el enemigo Se calla Entonces no solo Perecerán los de dentro Sino también el vigía Aquel que tenía ¿No? Que tenía la La función En el cometido De haber advertido De ese peligro Y en cierto sentido En cierto sentido Todos Los bautizados Son esos vigías Esos vigías Que están vigilando Como centinelas En esta iglesia Porque Dios Nos puede Poner como Centinelas En circunstancias Concretas En medio de la iglesia En la situación Eclesial En la que vivimos Seamos pues Colaboradores ¿No? No digamos Nada de los consejos Consejos parroquiales Y otros órganos De corresponsabilidad En los que también Uno ejerce Su función profética Y habla Con humildad Yo creo que Uno de los signos De que Uno está dando Un informe Bien dado Conforme al espíritu Es que lo haga Con humildad Y no con Un lenguaje provocativo Lo haga con humildad Lo haga con Un espíritu De sumisión Pero con valentía ¿Eh? Con valentía Al mismo tiempo Bien Damos paso A la llamada De los oyentes Podéis participar Llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700 Esperamos Vuestras llamadas ¡Gracias! 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 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Yo me llamo Mercedes, soy de Madrid y quería comentarle una pequeña cosa que para mí es fuerte. Yo tengo unas personas muy cercanas que tienen una comunidad y que efectivamente las veo muy buenas personas, pero están siempre atacando a la Iglesia. Y a mí eso me entristece muchísimo, no porque se desliguen de la Iglesia en sí, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino porque tienen su manera de ver las cosas, porque la Iglesia siempre ha tenido sus fallos, me imagino yo, en el Vaticano y tal, y entonces pues yo digo, estas personas están buenas, pero que al mismo tiempo están siempre con esta historia, porque es una comunidad que el sacerdote incluso ha escrito un libro, pues pensando que incluso al Papa Juan Pablo I se lo quitaron del medio, en fin, cosas de ese tipo, que luego me hacen a mí mucho daño y a la humanidad, creo yo, y a la familia, porque están cercanas a nosotros, pero ellos, y yo los veo, que viven bien, que se mueren bien las personas que se van muriendo de la comunidad, y que a mí me equivocan a veces un poco. Nada más quería decir esto, Padre. Muchas gracias por su contestación, si me puede ayudar. Bueno, pues por desgracia, hay que decir que sí que existe, hay un virus infectado, o introducido en distintos lugares, aquí y allá, de falta de comunión y adhesión filial al Papa y al Magisterio de la Iglesia, que posiblemente los que padecen ese virus, y permitidme que le llame virus, pues yo creo que no son conscientes de que es un virus que se lo ha infectado el espíritu del mundo, que curiosamente a veces uno se da cuenta de que los medios de comunicación anticristianos, lo primero que critican es al Papa. Aquí los medios de comunicación anticristianos, mientras que uno sea crítico con el Papa, etc., entonces le permiten cualquier cosa. Si uno quiere que los medios de comunicación, pero incluso abiertamente anticristianos, le den, le abran sus puertas, le abran sus micrófonos, basta con que sea crítico hacia el Santo Padre. Entonces, resulta que ese mundo anticristiano se quiere como, se congracia totalmente con alguien, con un sacerdote o con quien fuere, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, no tenemos que ceder en eso, porque en el fondo es darnos una palmadita en la espalda al precio de traicionar nuestra fe. Y nosotros tenemos que estar en plena comunión, comunión filial, ¿no? Pues con el Santo Padre, y eso no quiere decir que el Papa no pueda tener también sus problemas y sus errores, pero es que no es ese el asunto. El asunto es que uno ve y percibe, ¿no?, que hay una especie como de antipatía, de complejo antirromano, permitidme que diga esta palabra, ¿no?, que no es mía, de complejo antirromano, de una especie de complejo de una iglesia como si se acomplejase del sucesor de Pedro, cuando resulta que en él hemos recibido la mayor garantía de la unidad y la mayor garantía de estar confirmados en la caridad. Lo propio de un católico, entre otras muchas cosas, ha sido el amor filial a la Virgen María y también la adhesión filial al sucesor de Pedro, y no tenemos que caer en respetar también a quien meta la pata de esa forma, pero, desde luego, sin compartirlo, ¿eh?, sin compartirlo en ningún momento ese complejo antirromano tan difundido. Bien, terminamos aquí el programa de hoy. Dios mediante, con la gracia del Señor, continuaremos mañana. Me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias.